ready ready vamos allá voy a llegar con la rampita may mía vamos allá casi tan rápido como yo tan rápido igual no pero me equivocado he cogido esto mira qué mierda cogí hasta aquí que asco bueno pues ahora voy con esto lo siento es que yo cogí el peor coche de todos vamos a marcar el bus qué pesadilla me acabo de dar cuenta que va a mensajearme en otro es que tengo que subir la skin de vuelo que no me hace mancha pero me acabo de mirar no ni la de fuerza pero no tengo la de su estilo ni otra la de fuerza no es la única que no es la única que no tengo subida que es pegarse a puñetazo marco ya estoy con el un poder coge la moti hasta luego qué pasó vaya no te deja hacerlo a ti pero qué pasa ahora que el conductor del bus que tengo que coger yo y perdimos por eso y salió bien la jugada y estamos aquí porque yo me he estado en mitad de camino atajando muy bien marcos o sea y muy bien yago a ver qué tal va a ser la conducción hoy del bus hasta la prisión no esta es la última porque si no ya renuncio todos haciendo sus operaciones ingresando 3510 al banco soy pobre lo sé que lo sé porque pensé y si me matan y se cae que el único dinero que tenía para pagar el alquiler se le cae el suelo mientras tanto yo con dos millones de activos no 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 bueno no de otro punto correo más tío que haya atrás no lo que es que es A Jorge lo tiene explotado ¿Por qué? Es que no le paran de decir que se den puta prisa Sí, sí, sí Es el que primero llega a liberar Ya, es verdad A mí no me dicen nada, la verdad Aparte, yo le doy una pipa al otro Y el otro se ha tolido de cagao El calvito ese, mierda Pero bueno Que te calles A mí me maltratan, eh Si te preocupa eso, te lo cambio por estar diez minutos Te remiento Vaya, he corrido sin querer Dejamos un segundo que coge el arma Y quiero Y si voy hasta allí volando boca abajo Oye Uy, te sube la habilidad de vuelo No, pero volando a cuchillo sí El de vuelo no lo sé Ay, no sé subir Vale Sube Oye Pero por aquí Ay, me he perdido Mierda, mierda Claro, así que ve Me he perdido Joder, qué pasa, de verdad No recordaba tan largo el camino No recordaba tan largo el camino Vale, voy para abajo yo Vamos, vamos ¿Dónde están los polis? Vuelva ya Ahora va a falta uno Está detrás del coso Ah, corre, ya está Vale, ya está Ya está Buah, qué ganas de meter un misil por el culo Y disparar Vale, es otra forma de salir de la prisión Y si aterrizo, me bajo, cojo yo el helicóptero ¿Tú qué quieres que se ha dado a un habéis perdido? Es verdad que son unos quisquillosos Que al parecer si improvisas en un atraco Lo estás haciendo mal Sí, la verdad No sé dónde me disparan 3-60 ¿Dónde está el caza? A ver, ¿el tío dónde está? Vale, viene ahí. Deben ser los cazas más inútiles de la historia de YouTube. Ya estoy posicionado. ¡Hala! Equipo de tierra, hacerlo vuestro. Bueno, espérate que lo estoy guiando hacia el parque eólico. Este tipo no sale de aquí conmigo. Eso están pasando. Vamos allá, a limpiar un poquito. Llegué tardísimo, la verdad. Vale. A ver, ¿dónde está el tío? Estoy donde la pesa. Marco, no sé si lo sabes, pero... ¿Sabes que la Rosalía tiene? Sí, sí, lo sabes. Es la única radio que escucho. Te lo juro. Guapísima. Yo he de ir. Me la motoma a mí... Esa es la única radio que tengo ahora mismo. Yo lo pongo en la radio. Tiene la radio de la Rosalía. Que tiene su logo. No sé por cómo. Que sepáis que estoy de vuelta en Los Santos, ¿eh? Vente, pa' aquí, si quieres. Ya puedes ir a aparcar, casi. Hostia, Marco. Ya no practiqué lo del paracaídas. No. Buah. Ya verás, ya. Venga, amigo. Anda que no tienes sitio donde sentarte, ¿eh? ¿Sabes ya el vehículo? Vale, ya está. Ahí, coño. Me voy a tirar los clases a ojos y te llegan. No creo porque exportarán, Dios. Sí, por si acaso, disparale. Vamos a ver qué pasa. Ahora, pues, el Venom ha sido destruido. Y ya, yo ya... Me voy a dormir contento. Pilot, they have the asset. Coordinate with the ground team. Choose a place to land and pull them out of there. Ahora, veníos pa' aquí. Vale, estoy de aterrizar. Communicate. Choose somewhere with enough space to land. Ah, es pa'l otro lado, vale. Perfecto. Espera que lo vea. Esta vez podríamos escapar en este y no me matarían. Ya. Y no va ni medio en broma. Jorge, yo ahí no paro. Eres consciente de ello. Mira pa' atrás de lo que tienes. Pero no te metes delante. Marcos. Marcos. Hostia, qué mal. Jóete. Oh, no pasa nada. Sí, brinda. Buenas tardes. ¿Dónde vas a parar? Para la pista, Jorge. No. Es lo mejor. Vale. Buah, esto va a ser difícil. Marcos, pide la limpieza, por favor. Hostia. ¿Por qué no puedo disparar? No sé. Porque vas en un jodido tanque con ruedas. Sacando el dedo por la ventana. Ese no es del otro lado, ¿eh? Por donde es uno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tira hasta el suelo o al tipo? ¿Eh? Se cayó solo. No, ya está. Sí, ya está. Bueno, espera. Ay, Dios mío. Esto va a pasar. ¿Tú, Marcos, te lo pasas ya haciendo eso? Es todo la falla, la verdad. Sí, sí, ya veo ya. De hecho, por mí, no viene. De mí he escapado. Cha, cha, cha. Hombre, a ti no, a por ti no van a ir, que eres un puto loco. ¿Qué es el helicóptero que spawneó aquí o no? Para ser conductor de primera, pero de la puta policía. Creo que no se ha visto, ¿o no? Hombre, es que spawneó a 500 metros solo solo. Ya, ya lo vi. ¿Y tenemos todos patacaídas 100%? No, tú no, te lo corté antes. Así me llevo más tajadas. Como el triple. El triple extero, hombre. Como toda, porque se la va a repartir el pae. Tipo, ginas. Estaría guapo. Porque, claro, a ti te he cortado el coso, pero es que a ver con el tipo no vas a salir. Espérate, que me estoy poniendo nerviosa ya con lo del puto patacaídas. No, a Marcos no. Siento la presión. A Marcos no, porque es el que me tiene que sacar de la playa. Pero vosotros estáis funadísimos. Marcos, espero que estarendo a parques antes de que... No, no, no. Me queda arriba. Prometo no estrellarme contra tus hélices. Si no me voy a aparcar de la playa, no vaya a ser que haya accidentes. Sin mirar para nadie. No, no, pues... Y mirando para todos. Por si acaso. Que no se me ponen las estrellas, ¿no? No, nosotros tampoco. Pues sí. Ahora. Estoy nerviosa, ¿eh? Venga, chicos, saltar ahí, pelotos. F, ¿no? No hables muy rápido. F en el chat. F en el chat. Aguante un poco. Cállate un poquito. No, 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 no. No, no, ahora está agarrido. No, 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 no. Que el caigo del agua. Madre de dios, ya lo volviste a abrir según saltaste. Sí, tal cual. Cuidado, no, quedado. No puse la W en toda la bajada. Eh, la estoy usando toda la bajada, ¿eh? Mejor que ella, la verdad. Bastante mejor que ella. Ah, bueno, vale. Mira, mira, mira. Una roca de eso. Por aquí que hay rocas por las que puedes bajar. O intentarlo, al menos. Sube al buzzard. El buzzard tiene unas aspas, matan. Ay, 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 ay. ¿Qué, hay que subir aquí? Y ya está. Vamos a la ciudad. Vale. Con otra estrella ahora, Marcos. Y ya está. Dice como si nos hubiese costado como seis intentos. No, no, no. Pero ese es el cuarto. Hay que decir que creo que ha sido la vez en la que menos intentos nos ha llevado a sacar esta puta misión. No, eso seguro. ¿En serio? Al menos a Marcos ya me voy. Bueno, pues yo pensé que por mi culpa la habíamos cagado o algo. No, si los guiris promedio es peor, eh. Te muero por... O sea, es que hay veces, sí. A ver, te cuenta, cuenta. Alguna vez que estábamos yendo en lancha al puto Ayote, ¿te acuerdas? Me lo suelezco. Y digo yo, no sé por qué, no creo que ésta ni vamos a llegar al barco. Y nosotros los dos tenían que llegar en helicóptero. Eso están para encontrar el puto barco. Yo tengo un clip de eso. De hecho, nosotros... ¿Te acuerdas ayer la misión que hicimos que nuestro guiris se murió y luego lo dejó? Pues ese es el guiris promedio. Aunque el pobre era nivel 4, debo decir. Sí, la verdad. Ahí va a puños. No, los guiris que son top son los de arranca la misión, salen a la carretera, los atropella algo, llevándole a la partida. Eso es seguro. Ahora, ya hice mi trabajo aquí. En tu piso nuevo. En mi piso nuevo. Gastándose el dinero antes de cobrar. Yo solo veo la pantalla en blanco. Yo también. Yo también. Yo tengo una flashback aquí, tú guapo. Sabes que a cada uno nos va a mandar a tomar por culo una partida, ¿no? Lo sabéis. Ah, no, increíble. Dios, el alma de la fiesta. Como os choqué las 5 a todos. Hostia, cojó la apetaca, cabrón. Es que mi aconda es la polla, ¿eh? Sí, la verdad. Tienes que verlo, Jorge. No sé por qué me meten partidos separados. Bien, ya casi llego al millón. Yo... Hostia, ¿yo cuánto ya...? Ah, yo tengo 8 millones. Hostia, mira que escaleras más suavas. Bueno, yo me voy a ir a Soa. Ok, bien. Vale. Eh, Marcos... Basta, perfecto.